¡Suscríbete al canal! ¿Y ha venido a la poliforía dos gendarmes? Fijaros, y aquí está para vaciar el váter químico y tal. ¡Suscríbete al canal! ¡Baja la música, Marta! ¡Buenos días, chicos! Segundo día, estamos ya... Hoy despertamos en territorio francés. Estamos en un pueblecito, bueno, un pueblecito, un pueblo grande que se llama Villefrancs. Hemos dormido en el parking del Decalón. Llegamos como a las 1 y medio de la madrugada, una cosa así. Y justo nos ha pillado el cambio de horario, con lo cual ya tenemos hora de verano, pero hemos dormido una hora menos. Objetivo del día, llegar a Luxemburgo, que nos quedan 480 aproximadamente. Y ya nada, pues establecernos con el tema del camping y todo esto, y empezar a ver a la familia. Y aquí está Marta en sesión de chape y pintura. ¡Ay, qué gracioso! Alberto aquí con cara de sueño. Y la buena noticia del día es que no llueve. Ya era hora. No llueve porque era horroroso el tema de viajar con tanta agua. Y ahora aquí tenemos la cámara, la DASCAM. Ya os enseñaré un poco cómo funciona. Así que nada, nos vamos a poner en marcha. Y vamos a seguir viajando. Bueno chicos, pues estamos a Dijon, a 8 kilómetros de Dijon. Y fijaros, nos queda mucho por aprender todavía en España. Estas plazas donde estamos aquí, fijaros, son exclusivas para gente que está viajando con caravana remolque. ¿Veis? Este es el parking. Aquí nos indica la señal de parking para coches con caravana. ¿Qué es lo que pasa? Que facilita la entrada. Os fijáis, son plazas súper grandes. No sé lo que tendrá. Mi autocaravana tiene 7 metros, por cierto. Mirad cómo va de suciedad de toda la lluvia que nos está cayendo estos días. Pero no sé, mi caravana tiene 7 metros. ¿Y esto qué puede tener? Pues más del doble. Y aquí detrás mía, que había otra autocaravana como la mía, 7-7-14, unos 20 metros, así, tendrá. Para, ya os digo, gente que está viajando con caravana remolque, fijaros, como es el caso de aquel alemán. ¿Lo veis? Este alemán está llevando con una Volkswagen aquí, una Volkswagen T6 o T5, una doble eje. Con lo cual, si sumamos la longitud del doble eje, de la caravana doble eje, con la de la furgo, pues sí, es fácil que se esté yendo a 5, 6, 6, 6 y 10, unos 16 metros aproximadamente de conjunto. O algo más, no sé. No sé, quizás los que estéis más puestos en el tema de caravana remolque me podéis decir. Y nada, esta parte está dividida. Como sabéis, los que viajáis por Francia, aquella parte es para camiones y esta parte es para turismos y... Y hay gente que viajamos en camping car o en caravanas remolque. Son las 10 y media, creo. Lo estamos notando, el cambio de horita, una horita menos para dormir en estos viajes, pues la verdad que lo estamos notando. Pero bueno, acabamos de parar para desayunar porque, bueno, yo me suelo tomar un cafetito cuando me levanto y continúo, pero a los chicos les gusta desayunar con más tranquilidad. 300 kilómetros para llegar a Luxemburgo y he echado 40 litros, porque iba ya en reserva, 40 litros, porque aquí el gasoil en Francia es súper caro y se embarga en Luxemburgo y es bastante más barato. Entonces quiero llegar lo justo para echar gasoil ya en Luxemburgo. Aquí está 1,50 y Luxemburgo estará a 1 euro aproximadamente. Luego lo vamos a ver. Bueno chicos, seguimos en ruta. Bueno chicos, pues ya estamos en Luxemburgo. Después de hacer, vamos a ver, desde casa hemos hecho 1.824 kilómetros. Y vamos a repostar porque como veis estamos secos, hemos calculado el gasoil más o menos para poder llegar a Luxemburgo ya en reserva y nos ha funcionado. Porque en Francia está a 1,52 creo y aquí en Luxemburgo a 1,02. O sea, 50 céntimos más barato por litro el diésel. Así que nada, como veis esta gasoil es inmensa. Tiene zonas de camiones, zonas para turismos, turismos con cash, turismos con tarjeta. Y esto es impresionante, el peso de gasoil que hay aquí de la Shell. Un McDonald's ahí enfrente, un Starbucks. Así que nada, vamos a llenar el depósito para pasar esta semanita por aquí. Flipar una cosa, ese coche que estoy grabando ahora mismo, ese se dio un golpe ayer en el área donde estuvimos... Donde vino la policía. Donde vino la policía. Y estamos... En los bajos delanteros. Como 800 kilómetros más lejos. Y a la misma hora en la misma gasolinera. La altura del gaso es lo mismo que a nosotros. ¡Ya te lo vi! Míralo, el holandés. Adiós señor holandés. Sí, el Mercedes. Es el mismo Mercedes, qué bueno. Te voy a grabar, si no se te va a grabar raro. Bueno, pues esto era la Secal, donde trabajaba mi padre y donde viví yo. Aquí fueron mis primeros años. La casa de mi padre se ve ahí al fondo, esa casa que se ve por ahí. Qué pena. Les pasa por aquí al río. Esto lo han puesto provisional. Y bueno, pues ya... A ver si podemos venir un día de estos y la grabamos por arriba a la casa. Bueno chicos, pues estamos aquí en la estación de Betemburgo, que hemos venido a ver a la familia de Marisa. Y ahora vamos al camping a dormir. Nos han dicho que hay un camping que está muy cerquita. A ver, mira, ahí está Marisa. Y entonces nos ha dicho que hay un camping que está como a dos kilómetros así de la ciudad. Y ahí es donde vamos a intentar dormir esta noche, a ver si nos da tiempo. Porque aquí ya estamos con horarios europeos y son las 8 menos cuarto y yo no sé si nos van a poder dejar entrar. ¿Qué? ¿Qué es esto? Y fijaros, hace mejor tiempo aquí que en Madrid. Toma. Estamos aquí a 12, 13, 14 grados. Con sol. Bueno, ahora está un poquito de nubes, pero está haciendo sol. Bueno. ¿Qué hora es? Las 9 y 9, ¿no? Sí, 9 y 9. De la noche estamos cenando en un parking de un gimnasio y de un parking de un camping que está cerrado. Como os dije antes, estábamos buscando el camping que íbamos a venir aquí a dormir y es temporada de invierno todavía. Y todavía no lo han abierto. Lo abren el 1 de abril. ¿Ventaja? Pues que esto se está muy tranquilo y no vamos a pagar. ¿De ventaja? Pues que nos estamos quedando sin agua. Así que hemos visto que hay un área con agua gratuita a unos 11 kilómetros de aquí. Vamos a cenar y ahora nos movemos para allá y llenamos depósitos para ducharnos y bueno, lo típico. Así que nos despedimos el día de hoy. Luego, a lo mejor, si veo que podemos grabar donde el área que vamos a llenar el depósito, pues grabamos. Y si no, pues chicos, nos vemos en la carretera. Y no os olvidéis de saludar. Y no os olvidéis de saludar. ¡Adiós! Es que las chicas no quieren salir, están en pijama. No, bueno. No va a llegar, eh. ¿Qué no? Buenos días. Buenos días. Bueno, pues anoche llegamos a este área que hay aquí. Y no íbamos a cambiar el agua. Así que lo estamos haciendo ahora por la mañana. Y mi padre dice que no va a llegar la manguera. Yo creo que sí, pero bueno. A ver, necesito aquí ayuda. ¡Alberto! ¡Alber! Bueno, y los demás nos estamos duchando. ¿A qué silla aquí? No puedo sacar, puede ser... ¡Cállate! ¡Cállate! ¡A qué! ¡A qué! ¡A qué! Gracias.